Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Siempre por la gracia de Dios bien hallado. Y nos han cambiado en la cabecera de... y noticias de actualidad, que es lo que hoy vamos a tratar. Está bien, siempre cambios positivos. Sí, gracias a los técnicos que han estado trabajando este tema y vamos a sujetarnos a lo que nos están diciendo. Este domingo culminaba el proceso de elección del Parlamento Europeo, que tiene una vigencia de cinco años, con muchas perspectivas y, por lo menos, trompetas de cambio del peso de los diferentes grupos. Y el resultado ha producido una serie de cosas o de situaciones y de decisiones, como es que en Francia el presidente Macron disuelve el Parlamento, las dos cámaras del Parlamento, y hay elecciones el día 30 de junio, es decir, ni un mes. A los 20 días hay elecciones en Francia. Esto es un terremoto, una revolución. El primer ministro belga dimite. Sí, había situaciones anteriores, pero ya ha sido la gota que colma el vaso. Y, bueno, la vicepresidenta segunda del gobierno de España no ha dimitido de su cargo, pero sí ha dimitido de su posición en el grupo Sumar. Y estamos viendo así consecuencias de la votación. Es decir, tu votación, si has votado, si has sido responsable, ha sido algo que ha generado esta convulsión alrededor de Europa. Sí, es triste que en España no hemos llegado al 50% de votantes, lo cual significa que ha ganado la abstención. Primera revelación. O sea, si hubiera un partido que proclamara la abstención, sería el partido que habría ganado. Y, además, ¿hasta qué punto es legítima una votación que no respalda ni la mitad de la población? Este es otro tema. No me extraña que algunos países obliguen a votar bajo una pena de multa o lo que sea. Digo, no me extraña, aunque no es precisamente lo que yo aprobaría, porque en todo lo que sea impositivo o dictatorial, volvemos a lo que significa castrar libertades libre albedrío. Pero algo, por la gracia de Dios, habremos influenciado los que hemos votado y los que hemos estimulado a que vote la gente, como ha pasado con nosotros. Y, sobre todo, estoy seguro de que algo habremos influenciado en el trono de Dios, de la gracia, para que haya empezado este pequeño cambio, que es pequeño, pero muy positivo, y con expectativas de frenar algo. Volvemos a la parcialidad. Como que Dios se va dejando algo. Lo cierto es que de 24 países que hay en la Unión Europea, o 23, 17, tiene una influencia tremenda el grupo de... bueno, que son patrióticos, los llaman ahora. Meloni, ¿no? Sí, todo ese grupo de la presidenta italiana. De ECR, que tienen influencia importante en 17 países, porque el Parlamento Europeo, bueno, o los poderes europeos, están relacionados con la decisión soberana de cada uno de los países. Con lo cual, no es solamente el hecho de la votación, del número de parlamentarios, sino que tienen que contar con los países después. Por eso, suele haber reuniones de presidentes o jefes de Estado, de los ministros de cada área, porque, al final, son los países los que tienen la última decisión en muchas de las cosas que se hacen. Entonces, no solamente está el asunto de los parlamentarios que se han elegido, sino que luego hay otras fuerzas que tienen importancia y que van a hacer que eso que dicen algunos, no, se vuelve a la coalición entre liberales, socialistas y Partido Popular. Habrá que verlo. Eso es lo que realmente la presidenta que ha terminado su fatídico mandato. Pero ha dicho primero hablaré con estos. Ha dicho primero hablaré con estos. Sí, lo que pasa es que estos, para coalicionarse con ella, ya le han dicho hoy, porque esto va a una velocidad de vértigo, ya están marchando para formar esas coaliciones. que la única motivación para poder consolidar ese pacto del PP europeo con el socialismo europeo y con los verdes es... el sectarismo de la izquierda, ¿no? Curiosamente. Y eso lo obliga, lo obliga el Partido Socialista que ha pegado un fracaso el alemán, sobre todo, ¿no? Porque el Partido Socialista español ha perdido, me parece, que un escaño, pero... ¿Eh? Sí, uno, sí. Tenía 21, tiene 20. Tenía 21, tiene 20, pero... pero no se ha dado el batacazo que se han dado los otros. Lo cierto es que... que exigen ese cordón sanitario. Y, sin embargo, como tú bien dices, hay veto de cada país. Pero eso lo van a enfrentar. Ya es... planificaron el conseguir que las votaciones de la Eurocámara determinen como leyes aplicativas contundentes lo que decidan. Para eso, primero con una mayoría absoluta y después con una mayoría simple. Entonces, están buscando eliminar ese freno de veto de las naciones. ¿Por qué? Pues porque persisten en su plan de nuevo orden mundial totalitario de ser Europa no la la jefa la jefa del... bueno, pues de la planificación del anticristo en definitiva, la jefa del mundo. Del mundo. Es así que hay detrás. Y bueno, pero qué hermosa manifestación del Espíritu Santo que controla todo, que les va a dar guerra en el sentido de que no va a ser fácil que consigan eliminar esa decisión nacional. Porque, claro, se van a oponer, como tú dices, sino 17, pues por lo menos 13 o 14 países seguro de que no van a renunciar a su veto en caso de que se ponga en peligro su identidad nacional o su... o su patriotismo. Y países tan fuertes, pues Hungría, por supuesto, Austria, Austria, que... tengamos en cuenta que Austria ha sido uno de los corazones de Europa y tanto. Por eso. Porque de ahí salió el anticristo último. Bueno, y más cosas. Y más cosas, sí. Y tengamos en cuenta que Francia ahora con las elecciones que va a haber está claro quién va a ganar. Sí, Macron ha recibido un castigo de Dios por varias razones. Primero, por imponer en Francia el derecho al aborto como un derecho. Eso ya está establecido en Francia, ¿no? Y por intentar ponerlo en Europa. Claro, claro que Dios también permite que los gobernantes hagan sus atrocidades, como los verdugos que Dios suelta hacen las suyas, incluso guiados por Dios para castigar olímpicamente a los rebeldes y antidiós, ¿no? Pero y va a seguir intentándolo en Europa el asunto. Pero está claro que Dios va dando señales de decir, bueno, pues muy bien, persistís, pues seguiré seguiré quebrantando, ¿no? Y Macron está acabado. Aunque él no va a elecciones, él es el presidente de la República, él podría llegar a dimitir si es una debacle lo que ocurre entre el 30 y el, creo que es el 6 de julio, él podría luego dimitir como presidente, pero él es el jefe del Estado, no se presenta, se presentó a las elecciones presidenciales pero no se presenta ahora a las legislativas, eso es a otro nivel, pero podríamos ver que después de esas elecciones hubiera unas presidenciales en Francia, que no sería nada extraño, no sería nada extraño porque las las provocarían los que ganen las elecciones como suele su deber. Es potestativo de él, aunque él puede agarrarse a la presidencia hasta que acabe que le quedan tres años por lo menos, creo, no sé cuánto. Y podríamos ver un 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 suele dos en Macron en ese sentido, pero sin embargo está acabado en términos de credibilidad política y bueno, pues esas manifestaciones del de del de Bélgica, por ejemplo, pues oye, estaba cantado también antes de lo que pasa que esto ha sido ya la puntilla, ¿no? Y es curioso donde está la sede de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Vaya crisis. Y para mí lo más significativo de todo esto es que los verdes han ido a pique también, porque esos son los que han inducido, forzado, chantajeado al socialismo alemán para para casi suicidarse, para que Alemania casi se suicidara y el socialismo se suicidara. Y al partido de de Angela Merkel, los que han estado minando la identidad y las todas las cosas de Europa han sido los verdes que eran los los más amables y equilibrados que iban metiendo toda la basura. Suavemente, con mucha vaselina, mucha vaselina romántica y de y de animalismo bondadoso y de la agenda 2030 pues es potenciada al máximo por los verdes y ha calado, 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 pero todo también con el chantaje siempre político de nos respaldamos y no seguimos en esto que sabemos todos que es verdad, porque encima se han creído, se han creído su doctrina, y esto esto es un poco parecido al chantaje político que ha habido en España y que ahora sí que estamos en un conflicto verdaderamente curioso y que produce una satisfacción grande de la caída del espíritu de Jezabel en parte, todavía en parte, pero acaba de recibir un golpe de la vara de Dios tremendo, ¿no? El espíritu de Jezabel ya sabemos por quién está capitaneado en España y ahí sí que yo doy gracias a Dios porque... De hecho, de hecho, lo has hablado, no sé si fue el martes pasado que esta mujer estaba a punto de caer, creo que fue el martes pasado que dijiste, le queda poco tiempo y le va a quedar poco tiempo también porque se aferra a ese cargo pero ya es el siguiente cadáver en el... bueno, en la galería de Pedro Sánchez Sí, él va sembrando muertos políticos por todas partes pero él sobrevive pisando cadáveres pero sin duda de haber sido una vela una vela poderosa en cierta manera populista como lo fue Podemos heredera de Podemos gracias al que fue presidente de Podemos y que ahora pues está ahora está vendiendo cervezas en un bar pero que está realmente con las uñas afiladas y de alguna manera disfrutando de la caída de la ingrata que la pone él de vicepresidenta si no no estaría ahí y después ella se carga Podemos se carga Izquierda Unida se lo carga todo lo que pisa y estará satisfecho pero evidentemente la caída correcta perfecta que esperamos que Dios haga es que deje de ser vicepresidenta y ministra de trabajo especialmente de trabajo aunque estoy pensando que querrá dar una última una última manifestación de su de su engreimiento político y y de y comunista en pro en defensa del proletariado con con la ley de la reducción de jornada laboral esta va a intentar a todas tienen el parlamento muy complicado en estos momentos si pero no sé si no se podrá proclamar como hizo las otras ni siquiera consultó ni a nadie si ella agarró y subió el sueldo dos tres veces dos cuentas pero luego la reducción de jornada tiene ahí a Junts y al PNV que no sé si estarán muy de acuerdo porque sabemos que son el lado absolutamente contrario a ellos a no ser que lo hagan por decreto que esa es otra porque el decreto dura dura máximo tres meses sin ya pero la lía y deja su su bomba que le china a la COE la tiene la tiene frita aunque mantienen el tipo de la COE de una manera increíble y eso hace sospechar que le gusta tener alianzas con el poder político porque claro hay una cantidad de presupuestos económicos que drenan pues a las empresas que licitan legítima o no tan legítimamente el uso de esos presupuestos en obras públicas y en tantas áreas lo cierto es que pues empezamos a ver algo de esperanza en cambios en Europa y sobre todo en España porque ahora de los 61 diputados europeos parlamentarios europeos 22 son del Partido Popular 6 de de Vox 3 de 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 Alvise de se acabó la fiesta que ya está montando un numerito tremendo que podemos hablar después de ello 29 no no 22 28 31 31 de 61 más de la mitad de 61 más de la mitad y luego está Junts que tiene es decir gente de derechas vamos a decir pero tiene uno nada más bien y el PNV tiene otro tenía tres Junts que batacazo eso es tremendo tenía tres Junts quiero decir que se ha configurado una mayoría hacia la derecha aunque yo sé que muchos de ellos dicen mira ya no hay derechas izquierdas hay defensores de 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 lo justo y busca y buscadores de lo suyo esa es la la gran diferencia y pero es algo que que ha quedado ya manifiesto que hay que ha habido un cambio de 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 tendencia a pesar de de ser el 49% es es una realidad que está ocurriendo ya en este país y tenemos este este grupo de se acabó la fiesta es decir esto de de andar de festivales y de toda la corrupción va a ser quitada que bueno que que haya a mí me encanta tanto que haya un grupo más radical que Vox porque Vox ha hecho una un trabajo bien hecho en el Viva 24 se vio esa conjunción con los compartidos bien establecidos en Europa empezando por Francia Italia Hungría Polonia porque Polonia han hecho igual que en España han sumado todos los demás para quitarle al que ganó las elecciones la posibilidad de gobernar y mandaron bueno mandaron es polaco pero la Unión Europea puso su su candidato a gobernar allí que está volviendo para atrás muchas cosas que se habían conseguido en los cuatro años que estaba este hombre pero Polonia también está ahí en una posición importante si lo que pasa es que en ese retroceso de ser obediente al sistema del nuevo mundial en Europa capitaneado por la Van der Van der Van der Leyen Van der Leyen infierno porque vamos la pobre lo ha hecho fatal y sin embargo lo ha hecho fatal en el sentido de que bueno habría que investigar igual que se está investigando aquí el tema de mascarillas habría que investigar el tema de vacunas y de tantas otras cosas pero especialmente sabiendo que su marido está involucrado hasta las cejas en el tema de las vacunas pero en cualquier caso esta mujer que fuerza tendrá en términos espirituales y me refiero no 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 de gracia divina sino de permiso de Dios con con los malignos que les deja les suelta a Dios para que todavía exista la posibilidad de que sea de que repita en su mandato ¿no? y y por supuesto el Partido Socialista español va a apoyarla y eso es evidente ha habido ahí una una connivencia de lo más extraña siendo ella de de la derecha del Partido Popular Europeo pero probablemente el Partido Popular de España también la apoyen igual que entonces dices eh va a tener una moderación esta mujer al ver que eh las orejas al lobo eh al ver lo que ha pasado con estas elecciones si es que consigue la presidencia que yo me gustaría orar para que Dios no lo permita y lo haré pero pero si Dios lo permite al fin y al cabo que sea su voluntad por algo será eh y entonces eh yo creo que volvemos a lo de antes eh va a ser más cauta y no va a ir tan rápido porque este proceso del nuevo orden mundial en el Consejo de Europa ha sido una ha acelerado ha pisado el acelerador a una velocidad increíble si tiene que ser la agenda 20-30 y es que no hay más vueltas pero si hay ese freno eh entendamos que que este mandato es hasta el 29 entonces si va frenado tendrán que cambiar el dígito del 30 al 40 como en otras cosas ya han hecho eh me llamó la atención eh cuando celebra el Partido Popular de España eh la victoria falta un personaje ahí el ¿cómo es? González Pons sí eh no está porque él es el artífice de de la participación del Partido Popular Español en todo esto que estamos hablando y él y él es defensor de la agenda 20-30 absolutamente pero no sería defensor si no si Feijó no le autorizara porque no estaba Feijó ha entrado después pero pero él ha continuado pero Pons ha continuado y de hecho esta pantomima de tener que negociar en Europa con un comisario europeo negociar la renovación del Consejo del Poder Judicial eso es que es una metedula de pata tan grande porque es un poco blanquear la negociación que han hecho con Puigdemont fuera de España y por lo tanto desprestigiar el orden democrático y político de España para dejar de negociar en nuestro país lo que concierne a nuestro país ahí es que entre otros muchos patinazos que ha pegado el PP yo veo eso que además yo creo que en parte por eso lo han quitado de pantalla probablemente lo lógico es que estuviera ahí y dice no tu tiempo aunque ha sido elegido es posible que ni siquiera recoja el acta no lo sé porque dices es otro de los que están siendo quitados porque han participado en cosas que que no convienen en este momento sí le darán otro cargo pero en definitiva pueden ver un poco las orejas al lobo porque claro cuidado que la subida continua de vos esto está claro subió poco en las catalanas pero dos diputados más o sea que no es broma pero encima ahora pues ha pasado nada menos que de cuatro a seis que dos eurodiputados no son como dos diputados dos eurodiputados requieren muchos miles de votos más que dos diputados en España entonces y y luego encima le sale este le sale este cuerno de se acabó la fiesta que por supuesto no va a a simpatizar con el PP fácilmente sino que que tiene un cariz por eso le viene bien que haya uno que esté ladrando más fuerte que ellos si así le dejan de llamar la ultraderecha entonces ahora estos les llamarán la ultrísima ultrísima derecha el non plus ultra bueno yo lo que creo es que primero todo esto ha revuelto cosas de forma positiva y veremos los resultados que Bildu haya sacado más votos que PNV es grave y sabes lo que hace Bildu a consecuencia de eso se crece y propone al PNV que ya lo hizo otras veces pero ahora de una forma institucional juntémonos para hacer el gobierno entre nosotros juntémonos para hacer nuestro país es pequeño pero que tenemos todo el mismo plan juntémonos tú te imaginas vaya abrazo ese no es el abrazo del oso que conocimos y que acabó con con Podemos el abrazo del oso de Sánchez y el Coleta y que acabó con él porque es lo mismo que la guerra de Rusia y Ucrania pues se acaba con Ucrania o sea y ya está preparado todo el sistema del nuevo orden mundial con casi diríamos con con proyecciones de urbanísticas y de reconstrucción del país con forturas inmensas y con el premio de que entre la comunidad económica europea y después pero como fruto del armisticio como fruto pero claro pero eso lo dejarán en el momento en que ya Estados Unidos no pueda seguir alimentando un fraude como que acaban de descubrirse fraudes y fraudes de corrupción todavía en Ucrania en la guerra ya era un país súper corrupto y por eso Dios lo ha castigado con este quebrantamiento y también está quebrantando la Rusia porque también se lo merecía aquí en cualquier caso hombre que aparezcan en un en un contenedor armas que que fueron donadas para la guerra y que se venden esto 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 es esto es increíble no y y entonces pero que que esté comprándose casoplones en como la parte más cara de Europa el presidente y que se sepa que tiene una fortuna que va offshore va offshore bueno en todo y como no lo hablan no lo hablan porque no no si eso el armisticio va a suponer que Rusia acepta que Ucrania entre en la Unión Europea pero no la OTAN la parte una parte de Ucrania porque la OTAN va a ser Rusia definitivamente el Don Paz y la y Crimea eso es ya irrenunciable para para Rusia y va a ser así y no va y no va a ceder y para que dos años de guerra ese era el propósito inicial no quería conquistar toda Ucrania es mentira populista que justifica Aunque Odessa le hubiera gustado quedarse con Odessa, pero no va a ser posible tampoco. No, no va a ser posible ni creo que haya pensado. No, sentimentalmente sí pero bueno, es que queda muy ahí. Claro, entonces y bueno ¿qué va a pasar con Zelensky? Pues no sé, tendrá... Pues Zelensky irá a un país europeo protegido, guardado y tendrá su vida personal independiente. Con millones y millones que ha sacado que se han donado a Ucrania bucólicamente para poderla salvar del oso ruso Bueno, todo esto es terrorífico porque implica la falta de escrupulos en todos los sentidos de la política mundial y a mí lo que me llama la atención es eso, Bildu proponiendo al PNV una unión. No creo que el PNV caiga en la trampa No, de hecho ayer han firmado el acuerdo con el PSOE con el Partido Socialista de Euskadi para formar el gobierno ya porque ha sido inmediato en cuanto a eso para frenar esta iniciativa de Bildu se han puesto de acuerdo en tirar adelante con lo que había propuesto anteriormente Claro Entonces Bueno, en realidad ya estaba gobernando Anteriormente también pero el pacto que había ya justo después de las elecciones hace dos meses estaban esperando a ver qué pasaba con las europeas Y Bildu no va a tener represalia no, porque se va a quedar con la barra o sea, en cierta manera tiene que haber ahí alguna compensación por parte del PSOE Porque tú te imaginas que tiene churras y merinas en su equipo Frankenstein de gobierno Entonces tiene que contentar a las churras, a las merinas, etc. Lo mismo pasa con Cataluña ¿Y qué repercusión vemos en Cataluña? Primero, hoy se ha formado la... Sí, ayer el Parlamento la mesa del Parlamento La mesa del Parlamento ayer se ha formado y ha sido nombrado un representante de Jules que es un indultado del desastre de la rebelión o secesión o como quiera que lo han llamado catalana Y Illa, que es el que ha ganado las elecciones ha tenido que tragar Y fue y le felicitó en cuanto le nombraron fue el primero a felicitar La pregunta es ¿Eso implica que Jules va a compensar a Illa dejando que pacte con Esquerra y que tenga la abstención de Jules para que sea presidente de la Generalitat de Illa Esa es la primera pregunta Mira, la forma en que sale Illa a felicitar a Turul es exactamente igual si tú ves la imagen cuando Rajoy fue a felicitar a Pedro Sánchez Después de la... de la emoción de censura Dice exactamente con la misma actitud sumisión sumisión de sumisión Dices ¿cómo puede ser? Dices oye me la estás liando es más lo que hacen es proclamar que les importa un bledo lo que digan los jueces que ellos van a hacer lo que les dé la gana Sí, porque para empezar Es un ilícito lo de ayer es un ilícito Lo de ayer es ilícito porque han contado con votos prohibidos que los votos online que no fueron aceptados por el Tribunal Superior pero como estos han infringido las 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 decisiones del Tribunal Superior de Justicia ya en varias ocasiones como el 25% de lengua castellana Sí, y ahora la constitucional es un conflicto con el Tribunal Constitucional Sí, con los dos Tribunales Superiores pero pues podría anularse esta este nombramento probablemente ya lo ha lo ha Sí, lo ha impugnado Lo ha impugnado o sí pero en cualquier caso personalmente yo creo que esto va a llevar a que haya unas nuevas elecciones catalanas ¿Por qué? Porque primero aunque Puigdemont pudiera volver y se presentara como candidato no tiene opción de sumar los votos necesarios salvo que ella se baje ya no solo los calcetines y los pantalones sino ya lo que sea necesario como ha sucedido como ha sucedido como ha hecho el PSOE con Puigdemont todo todo y todo lo cual tampoco lo creo porque ya voces internas como el presidente de Extremadura del PSOE de Extremadura no de Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha de Extremadura es PP y es una mujer sí de Castilla-La Mancha este contestatario famoso pues ha dicho que esto no se puede pronunciar indefinidamente ¿no? como dando a entender aquí tiene que haber ya elecciones y claro eso sería el colmo ahí ya lo desfenestrarían para toda la vida si aceptara como aceptó en la anterior que ganó y no pudo gobernar pero porque entonces no tenía opción ya que sumando los votos independentistas simplemente conseguían la mayoría en la generalidad pero ahora no suman los votos independentistas que y por lo tanto no tienen opción salvo la abstención del PSOE eso no va no creo que se vaya a producir segundo yo no creo que Puigdemont vuelva a España ni ahora que desgraciadamente el rey ha optado por cumplir una obligación en contra de una devoción esto es gravísimo y tú no sé si recordarás creo que hace años en una tertulia que dijimos proféticamente quizá no pronto pero más pronto que tarde que el rey haga sus maletas como su bisabuelo como su bisabuelo sí varias veces hace años ¿por qué? primero porque la historia se repite segundo porque ha habido hasta políticos relevantes del PP que han dicho república como la Cristina Fernández que ha sido nefasta la pobre que Dios tenga misericordia de ella porque pero me ha apenado mucho porque hemos orado por el rey tanto y realmente su conducta ha sido impecable este rey no al anterior y me ha entristecido que no haya optado como el rey balduino que antes de firmar la ley del aborto que hizo dimitió ¿soy eso? sí, sí, sí claro estuvo para no firmar cinco días o diez días y luego volvió al cargo para no firmar una ley que iba contra Dios porque era un hombre temeroso de Dios en cierta manera religioso católico pero temeroso de Dios y como aquel otro candidato a ese rey que renunció porque se enamoró de una mujer que no era aprobada por palacio y escogió la vocación en lugar de de la obligación la obligación siempre de la dictadura la obligación es de es viene de dictaduras Dios no obliga Dios que es el donde está el espíritu del Señor y hay libertad aconseja hay libertad aconseja dice ofrece propone tú decides en ese respeto tan inmenso a la libre albedrío del hombre y para empezar eso me entristece me entristece mucho pero pero eso se va aproximando podría además volcarse en cualquier momento si por evitar que ocurra es decir lo que temas eso te vendrá por evitar que ocurra haces algo participas en algo que es contra la conciencia entonces amigo la conciencia lo que él dice es que si si no si no firmo entonces vienen a a tumbar la monarquía y y lo pero si firmas cría cuervos y te sacaran los ojos no el asunto está bien claro yo no sé qué qué prerrogativas tiene el rey de que pueda disolver las cortes no 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 puede es lo que no lo sé eh ese es uno de los graves errores de la constitución española claro que Juan Carlos no se reservó el el voto último en ciertas cosas como jefe del estado tiene que tener el voto definitivo y puede y puede y puede y puede decir no por mucho que es que es cautivo total ya no tiene a partir de ahora la monarquía ha quedado insolvente total es solo representativo es uno de los propósitos que tenía el gobierno que que lo dirige a alguien que quiere ser el primer presidente de la república española renovada de la segunda sería la tercera o de la tercera república y entonces y eso además siendo república de república o sea en España la república siempre ha sido una debacle una debacle una catástrofe ha sido el caos primero porque encima los componentes de la república nunca se han respetado cuando han podido han querido agarrar demasiada parte del pastel y dominar y se han vuelto y se han vuelto feroces bueno conclusión la segunda parte es con respecto pues a a Cataluña si no si no hay acuerdo que no yo creo que no lo va a haber y no vuelve Puigdemont porque como va a volver Puigdemont sin la garantía que exige si resulta que ya ha salido en el boletín oficial primero ayer firmó el rey segundo hoy se publica en el boletín oficial la ley de la amnistía y estoy seguro espero que sí que hoy todas las comunidades autónomas todas incluida la de Castilla La Mancha eh denuncian esa ley como completamente eh sí inconstitucional inconstitucional injusta e insolidaria pero luego encima no solo las comunidades autónomas sino el mismo todas a lo mejor no yo no sé si Navarra País Vasco no no todas las las que son del PP dicho más la de Castilla La Mancha por eso las otras no va impugnar ni Cataluña y menos Navarra y ellos quieren la amnistía y quieren además República y quieren la independencia conclusión ahora mismo se abren dos meses de plazo primero para que los jueces estudien cómo a poner en práctica el asunto pero si hay esa que espero que estén haciéndolo ya nos informaremos la cuestión perjudicial que se presenta exacto eso va a paralizar y va a paralizar el tiempo que sea necesario cerca de dos años hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional Europeo que ya nos mandó la inspección de Venecia que han manipulado diciendo que todo blanco y todo y todo bien todos los resultados de la inspección y es mentira la inspección de Venecia decretó que no había consenso y que una ley de amnistía de ese calibre tenía que haberse hecho con consenso político segundo pues que atentaba contra principios de la comunidad económica europea especialmente en lo que se refiere al terrorismo y a la malversación económica o sea que había y un informe contrario sería algo alucinante que la Constitución que en Europa los jueces sean influenciados políticamente y hagan un poco como hicieron los jueces de Bélgica con las las extradición de las extradiciones de los de los fugaos que dijeron no tienen credibilidad los jueces españoles que esto lo que está políticamente manipulándose a todos los niveles para acusar a los jueces en lugar de acusar a los delincuentes tanto políticos como familiares y eso eso implica que no va a haber una aplicación de la de la amnistía de ninguna manera y como se va a enfrentar con este asunto Sánchez porque a partir de final de este año tiene que haber aprobación de presupuestos y si no hay aprobación de presupuestos del 2025 tiene que haber obligatoriamente elecciones no se puede tener dos años de prueba de los presupuestos y de ninguna manera Puigdemont que odia a muchos políticos y que ha manifestado su bueno pues como han humillado constantemente al Partido Socialista cuando se reunieron allí en Bélgica el cartelón que puso y estaba allí el el portavoz del bueno uno de los portavoces del Partido Popular en Europa tragándose la saliva legitimando las urnas o sea en una palabra lo que están planteando lo que ha planteado esta amnistía es que los delincuentes que fueron juzgados con el juicio más escrupuloso riguroso legal de yo creo por lo menos de la historia de mi vida en España que yo conozca no he conocido un juicio tan tan escrupuloso tan bien cumplido con respeto máximo a los a los juzgados y entonces ahora lo que decreta es que los jueces son los unos delincuentes bueno si no lo que dice es que políticamente nos olvidamos de este tema no pero lo que lo que está queriendo decir la amnistía es que fue un error fue un error judicial y que lo que tendría que ser y esas son las declaraciones constantes lo que dicen ellos está claro pero lo que dice la ley es que dice bueno y la amnistía que dice por un tema político nos olvidamos de lo que pasó de tal fecha a tal fecha hacemos tabla rasa y nos olvidamos de lo que pasó no pero no dice así nos olvidamos de lo que pasó la amnistía está diciendo que de tal fecha a tal fecha eh perdonamos hay por por buscar el consenso y la y la paz y la y la bonanza en Cataluña eh perdón y eso y eso no es así si bueno más que perdón es olvidar a la amnistía nos olvidamos lo que ha pasado aquí como si no hubiera ocurrido en cualquier caso estos que pretenden seguir adelante fanáticamente su propósito de hecho ahora el nuevo presidente del del parlamento ya dice que se va a saltar la ley es decir dice ya prepararme otra vez la habitación allí en en la cárcel en Estremera que voy para allá claro eso es así porque va a ir saltándose todas las leyes como lo han hecho y es más se oye será cierto que pues Demón está planeando una consulta informática es decir una consulta completamente ilegal pero con una especie de alegalidad eh que es un referéndum un referéndum popular a través de de las redes y esto las redes va a dar mucho mucho juego a los políticos y a todos los sistemas porque las redes se enredan las redes se enredan mucho muchos peces entonces vienen tiempos muy complicados pero para mí que lo que más me da satisfacción es que la amnistía no se va a aplicar porque en el periodo en el periodo que va a ser estudiada en Europa etcétera y que tú dices alrededor de dos años aunque fuera uno igual pues ya tiene que haber nuevas elecciones y las nuevas elecciones están bien 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 pronosticadas salvo que tengamos la sorpresa de que Indra intervenga con un pelotazo eh pero bueno esas son suposiciones que desde luego también provocarían un desastre nacional increíble cuando están cantadas las 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 elecciones que va a haber están cantadas ya ahora mismo han cavado su tumba no solo su mar que ya está enterrada no solo podemos que ya había sido enterrado aunque le queda hay un rescondo los destertores le quedan sí Izquierda Unida que se dejó embaucar y ese pacífico aparentemente eh y agenda 20-30 y naturalista animalista y defensor del bien de la naturaleza eh porque fue ministro de ese ramo eh pues ha sido desfenestrado y está y está pues de regreso a su a su puesto de profesor y ha desaparecido no se le ve y fue ministro y así como muchos pues entonces el el caballo de Atila en esta ocasión es es yegua y ha pisoteado ha pisoteado y no ha dejado ni hierba en donde ha pisoteado se ha cargado a su propio partido Izquierda Unida que donde era después al entrar en Podemos se ha cargado Podemos y ahora ya se ha cargado a su mar y ahora le queda y está ella y ahora está ella y va pues ahora a ver si continúa injertada en el peso y si la acepta que esa será otra cosa eh yo pienso Roma no paga a traidores no no Roma no paga a traidores pero pero hay algunos que sí que pagan a traidores porque oye vamos a ver si pero hay varios que están en el gobierno que no apoyaron algunos no apoyaron a a Sánchez y ahí están siendo eh como los ha convencido como los ha reconvertido claro hasta que les les pueda usar y después los como un clíndex y bueno pues en esta situación vemos a a Israel que ha tenido una victoria preciosa de liberar rehenes curiosamente y otra victoria más que Gantz sale del gobierno eh porque quería manipular a Netanyahu hacia lo suyo y Netanyahu dice mira estamos venciendo la batalla está la franja de Gaza está controlada esto eh o hay rendición o hay muerte es que el ministro del ejército se ha calentado con el olor de la sangre y con la ira y como y el espíritu bélico de que quiere arrasar quiere arrasar porque claro realmente la crueldad y la bestialidad de jamás ha sido inusitada ¿no? pero Netanyahu con todo lo que le acusan y tiene errores denunciables pero con todo lo que le acusan es un hombre muy templado muy templado y entonces no ha querido hacer caso del celo de los ortodosos también pues eso del antiguo testamento y del celo militar y entonces él ha dimitido por no tener el respaldo del primer ministro pero eso es buena señal claro porque no significa una capitulación de Netanyahu porque ahí sigue y resulta que libera de los cuatro rehenes tres estaban en una sede de la cadena al-Yasira que curioso que ya el gobierno de Israel había prohibido esta cadena de televisión en Israel por ser claramente que cualquiera que escuche esa cadena es yihadista vamos es islamista es y tenciosa total y han encontrado tres de los rehenes allí en una sede secuestrados y el haber conseguido cerrar el círculo de actuación de jamás al bloquear la vergonzosa entrada y salida libre desde Egipto no para los palestinos no era entrada y salida libre para los palestinos sino para camiones y camiones armados cargados de armamento y de víveres para los yihadistas no para los palestinos esto es terrible un túnel gigantesco desde Egipto hasta hasta la autopista al infierno y claro lo han bloqueado hay amigo en qué lugar queda Egipto en qué lugar quedan estos países y ahora me maravilla esto sí que me maravilla que Israel acaba de pactar con Marruecos una fábrica en Marruecos de drones israelíes ojo ¿por qué? porque Argelia se ha declarado yihadista jamás protectora y se ha decantado totalmente y Argelia está al lado y Marruecos sabe que Israel si quiere proteger protege de verdad y además informa mejor que nadie los movimientos políticos películas y terroristas en el mundo y ahí tenemos el caso Pegasus que veremos a ver hasta dónde llega ese asunto así que no tenemos más remedio que seguir orando dar gracias a todos los que han votado porque han cumplido con su responsabilidad y a los que no lo han hecho que reflexionen porque pues podría haber sido mejor todavía el resultado político y mientras tanto sigamos orando por aquellos que que pueden ser usados para hacer cambios positivos en Europa y en España oremos por los políticos oremos por los que gobiernan las comunidades autónomas en esa relación PP-Pox y oremos por aquellas en las que gobiernan bueno pues los que están queriendo romper nuestro país también oremos por ellos para que Dios pueda seguir obrando y dando oportunidades a todos de reflexión de despertar sus conciencias de arrepentimiento y de cambio positivo conociendo el verdadero evangelio de Jesucristo oremos sí Dios mío te damos gracias gracias padre por lo que hasta hoy vamos viendo señor entendemos que no son solo quimeras sino que es una realidad que tú vas quitando y poniendo señor tú pones rey tú quitas rey tú al final tú eres quien decide quien está gobernando en los diferentes lugares por eso aunque a veces no comprendemos las cosas queremos darte gracias porque tú eres sabio perfecto y en tu sabiduría diriges las cosas con un propósito siempre hay un un porqué de cada cosa y a veces sin conocer el porqué si conocemos que tu corazón es de bendición y de gracia y por eso ponemos en tus manos cada asunto señor también aquello que vamos viendo como esperanzador y aquello en lo que vemos que no comprendemos ponemos en tus manos nuestra tierra señor nuestro país Europa entera señor y los movimientos que está habiendo a lo largo del mundo y te pedimos señor un tiempo de paz y de gracia y que sobre todo despiertes a tu iglesia para que pueda estar buscando tu dirección y libres de posicionamientos políticos podamos ir mirando a tu reino y glorificándote en que instauras tu reino quiero terminar orando con lo que tú enseñaste a tus discípulos venga a tu reino hágase tu voluntad entre nosotros te lo pido en el nombre de Jesús amén amén y gracias Miguel por este tiempo tus reflexiones al señor siempre y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas sus familias sus trabajos que Dios les bendiga gracias gracias